Quiero dar las gracias a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a todas las personas que han hecho posible este congreso por el trabajo que han realizado y también por proponerme como presidenta del Comité Científico una vez más. Así que muchas gracias a los compañeros y amigos. Como decía, esta tarde tenemos aquí en la mesa a la profesora Carmen Alba de la Universidad Complutense de Madrid y al profesor Jesús Alegría de la Universidad Libre de Bruselas. Ambos representan lo que aquí se va a tratar, las temáticas que se van a tratar. Por una parte, Carmen Alba podríamos decir que es la ponente que hoy nos va a introducir en este séptimo Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad. Y el profesor Jesús Alegría nos va a hacer el honor de adentrarnos en el primer Congreso Nacional de Dificultades Específicas de Aprendizaje. En primer lugar va a tomar la palabra la profesora Carmen Alba. Carmen es doctora en Educación y profesora titular de Tecnología Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, en la actualidad está implicada en trabajos de gestión en su universidad y es vicedecana de investigación y directora de la Cátedra Complutense de Accesibilidad a la Educación. Los que conocemos a Carmen Alba hace ya muchos años, como en mi caso, como compañera de trabajo en la universidad y en el área, podemos decir que ha sido pionera en España en el ámbito universitario y en otros muchos ámbitos, como la formación de maestros y pedagogos, en esta relación que nos trae en este Congreso de Tecnología y Discapacidad. Ella ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho estudio a indagar sobre estos dos términos. Sus líneas de investigación actualmente se centran en el estudio de los recursos tecnológicos en la respuesta educativa ante la diversidad, la educación accesible y el diseño universal para el aprendizaje. Entre los títulos más notables de su trabajo podemos destacar las nuevas tecnologías y diversidad, universidad y discapacidad y una larga lista que la voy a abreviar por razón del tiempo. El tema que nos presenta hoy en su conferencia, titulada «Aportaciones del diseño universal para el aprendizaje y de los materiales digitales en el logro de una enseñanza accesible», es un tema bastante actual. A mí me ha gustado mucho que tengamos la oportunidad en este Congreso de que alguien venga a hablarnos y a establecer los fundamentos del diseño universal para el aprendizaje, directamente relacionado con el marco de la educación inclusiva. Y también directamente relacionado con este lema tan bonito que hay en este congreso «Respuestas flexibles en contextos educativos diversos». Precisamente la conferencia y el trabajo que nos va a presentar Carmen responde a esta línea. Así que tienes la palabra y muchas gracias por tu trabajo. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad de estar en este evento, en este congreso y poder compartir y presentar esta línea de trabajo y cuáles son, digamos, en el momento actual lo que estamos trabajando sobre el diseño universal para el aprendizaje. Porque creemos que ciertamente es un enfoque es un enfoque que puede contribuir a mejorar la práctica dentro de las aulas educativas, con necesidades educativas especiales o desde la diversidad, que sabemos que es una norma dentro de cualquier aula. El contenido de la presentación hace referencia, en primer lugar, al marco sobre el que estamos trabajando, que sería la educación accesible. Es decir, el objetivo de la educación es lograr una educación, o por lo que trabajamos todos, es lograr una educación de calidad para todos. Y que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad. Y ese acceso no es solamente que lleguen a las aulas, que eso es algo que se ha logrado y en lo que se ha avanzado desde que nos conocíamos y eran los primeros trabajos en los que colaborábamos Pilar y otros profesores en la universidad, sino que ahora ya tenemos la satisfacción de que estamos en otro momento. Los alumnos, podemos hablar de educación inclusiva con absoluta naturalidad, los alumnos participan en las aulas, pero lo que nos hace falta es lograr que esa presencia sea realmente efectiva y estemos garantizando su acceso a los procesos educativos, a los contenidos, etc. Y para ello, en la sociedad de la información, los recursos digitales son una contribución. Nos lo han demostrado, pero falta mucho todavía por desarrollar. Y todavía nos encontramos que faltan muchos recursos didácticos y materiales de aprendizaje que sean accesibles para todos los alumnos. Todavía hay unas brechas entre los materiales que son accesibles para unos alumnos y los que no lo son todavía. Y avanzando en ello, hemos identificado una línea de trabajo que comenzó hace unos años, que es el diseño universal para el aprendizaje y que lo desarrollan profesores muy conectados con el profesor Garner, que aquí ya se ha citado. Y que lo que tiene como objetivo es que la accesibilidad, que ya estamos familiarizados con ella, sea también un enfoque, un elemento fundamental en la enseñanza. Y sepamos cómo trabajar y cómo aprovechar estos recursos para que los alumnos... Me sonrío porque no sé si me escucho permanentemente y es muy difícil hablar porque estoy oyéndome permanentemente. Les pido disculpas, pero es que de momento me está despistando un poco. Bien, a lo que me refería es el papel de las aportaciones del diseño universal en garantizar mejor, mucho mejor, en garantizar el acceso de todos los alumnos a los procesos de enseñanza. Bueno, pues avanzamos en ello. Bien, ¿en qué se basa esta línea? Esta línea de trabajo o este enfoque que está entrando en el ámbito educativo se basa en el concepto del diseño universal que nos es muy familiar en aspectos como es la especialmente en arquitectura y que tiene como objetivo que la sociedad parta en los planteamientos de cualquiera de sus desarrollos, servicios, etcétera, de la diversidad de usuarios y de la diversidad que hay en las personas. De tal manera que se parta lo que planteaba Ron Meis cuando en los años 80 o antes, incluso antes, empezaron a trabajar sobre el diseño universal, era esto, crear entornos que puedan ser utilizados por, si no por todas las personas, por el mayor número de personas y que esto sea así desde su diseño, desde el momento que se plantea, de tal manera que luego haya que se pueda evitar el estar haciendo adaptaciones posteriores. Es decir, contar con que la norma no es un modelo de persona que se utiliza como referencia, sino que la norma es que haya diferentes formas de participar en la sociedad, en la educación, en cualquier ámbito. Bien, con ello lo que se trata de evitar es una situación que por ahora vivimos con ella y es que hay que convertir las cosas en accesibles porque hay usuarios que necesitan hacer uso de ello y no se contó con ellos a la hora de hacer los diseños. Es el caso de ir poniendo rampas, tener que modificar edificios, poner rampas o escaleras en lugares difíciles, pero por lo menos que vayan garantizando el acceso, aunque a veces es muy difícil. El diseño universal lo que plantea es que si esta diversidad está en el origen cuando se diseña un edificio, cuando se diseña una tecnología, cuando se diseña un contexto educativo, lo que hacemos es, o lo que ha ido creando esta escuela es introducir diversidad de formas de utilización. Pues es el caso de las rampas, los edificios, que ahora, por normativa, evidentemente, pues ya a nadie se le ocurre hacer un edificio donde no haya, no se garantice esa accesibilidad. Y entonces, con ello, se trata de lograr, primero, que haya más usuarios que lo pueden hacer y como contrapartida o lo que tiene como resultado es que muchas más personas se benefician de ese uso. Me refiero a lo siguiente. Es posible que cuando esto se defiende, que los edificios tienen que ser accesibles, es porque hay personas que tienen derecho a entrar en estos edificios que van en sillas de ruedas. Cuando se hacen estos desniveles o se quitan los desniveles en las aceras, se ponen ascensores, se ponen rampas, lo que ocurre es que muchas otras personas los utilizan también porque el que no lleva un día una maleta lleva un carrito de niños y el que no, pues está cansado y prefiere subir en el ascensor. Es decir, que al pensar en el diseño universal, se está contando con muchas más formas de utilización que permiten que nos beneficiemos al final todos. Es decir, en los primeros años de las tecnologías y las ayudas técnicas, para muchas personas era muy novedoso ver que había, por ejemplo, ayudas que se hacían para necesidades muy específicas. Y lo que hemos visto era el caso de los lectores de pantalla o los controles por voz de muchas ayudas técnicas, o es el caso, por ejemplo, de los teclados táctiles, los subtítulos. ¿Quién no utiliza ahora esto? Todos los teléfonos móviles llevan pantallas táctiles y además tienen predicción de palabras que nos facilitan el trabajo. Y los subtítulos, pues tú estás en una estación, estás en un bar, estás en el gimnasio, o simplemente estás en casa y no quieres poner la televisión muy alto, poner los subtítulos y puedes ir siguiendo los programas de televisión. Es decir, que en muchas ocasiones, lo que ha ido contribuyendo el diseño universal es que al pensar en necesidades específicas de grupos que estaban fuera del planteamiento, lo que han hecho es enriquecer y mejorar los servicios para todas las personas. Es decir, que se buscan soluciones, han contribuido que buscando soluciones para que algunas personas pudieran entrar en los edificios, ahora todos nos beneficiamos de la movilidad o de aplicaciones tecnológicas como puedan ser la marcación por voz o los teclados táctiles en los teléfonos. Y como esto, muchísimas más cosas. Y como añadido, como elemento o valor añadido, también tiene que se pueden abaratar, porque todas estas ayudas técnicas al principio eran muy caras, porque claro, se tenían que hacer grandes inversiones para muy poquitas personas. ¿Qué ha pasado? Que con el uso generalizado mejoran las aplicaciones, se abaratan, se popularizan, las pueden utilizar muchas personas y contribuimos que de lo marginal, de esas ayudas marginales, se beneficia, llegamos a lo universal, de alguna manera. ¿Esto cómo lo llevaríamos al ámbito educativo? Hay autores que desde hace ya quizá más de 20 años empezaron a trabajar este mismo planteamiento que estaba ya extendido en las tecnologías y en la arquitectura, cómo llevar este enfoque a la educación. En concreto, donde más lo han desarrollado es en Estados Unidos, en la zona de Boston y se ha extendido mucho o más a nivel universitario y en la zona de Canadá. Y se habla de diseño universal para el aprendizaje, diseño universal y aprendizaje, la enseñanza. ¿Cuál es el reto que se plantea el diseño universal en la educación? ¿Y por qué creemos que es una aportación en el entorno en el que nosotros trabajamos de la atención a las necesidades educativas, de la educación inclusiva, del reconocimiento de la diversidad como elemento componente, inherente a los contextos educativos? Pues este enfoque lo que hace es aportar no tanto un cambio metodológico ni un recurso en concreto, sino una estructura, un enfoque que permite mirar la enseñanza contando también con estos parámetros, la diversidad, la necesidad de flexibilidad y el enriquecimiento de los contextos educativos para que desde distintas formas de participar en los contextos de enseñanza haya la posibilidad de acceder al currículum a cada uno de sus elementos, acceder a los objetivos, o plantear objetivos que permiten el acceso y la participación en los procesos educativos en el aprendizaje de todos los alumnos de manera flexible o con textos lo suficientemente ricos para que cada uno pueda trabajar de acuerdo a sus necesidades, a sus preferencias, a su potencial, a sus capacidades. Y en ello, el diseño universal identifica, para el aprendizaje identifica, que las tecnologías pueden ser un aliado porque tienen unas capacidades o unas, sí, por las características que tienen, pueden ser un aliado en lograr que la educación sea accesible de verdad o más accesible, que estamos en un proceso que no hemos llegado al final y nos queda mucho, pero que sea más accesible para todos. En concreto, el modelo o la teoría, este enfoque en el que estamos, que estoy presentando, denominado diseño universal para el aprendizaje, se basa, ha tenido su, además de esta orientación basada en el diseño universal, extendido especialmente en la arquitectura, en las aportaciones y las contribuciones de los avances en neurociencia cognitiva, todos los avances que se están haciendo en los últimos años en cuanto al cerebro, el funcionamiento del cerebro, las redes cognitivas, cómo intervienen estas redes cognitivas en el aprendizaje, la posibilidad de ver cómo trabaja, dónde trabaja el cerebro en el momento del aprendizaje, las diferencias que hay entre unas personas y otras. O sea, somos todos muy diferentes por fuera, o sea, eso ya nos, es como muy evidente, pero el cerebro es igualmente o tiene esta misma diferencia o diversidad y la posibilidad de haberlo identificado cuáles son las redes cerebrales que intervienen en el aprendizaje es algo que se debe a los avances tecnológicos de los últimos años. También la historia de las, el revisar cuáles son las aportaciones de los modelos y teorías del aprendizaje que mejor explican o ayudan a hacer que la enseñanza sea más, responda mejor a las necesidades de los alumnos. Y para ello, bueno, pues, este modelo se basa o toma sobre todo como referentes a Vygotsky, Brunner, Garner, que es parte, digamos, del, trabajan muy de cerca. en cuanto a la construcción del aprendizaje, la importancia del acceso a la información para procesar la información y poderla convertir en aprendizaje, la implicación del alumno, la secuenciación, la zona de desarrollo próximo, la necesidad de secuenciar los aprendizajes, el modelado de los aprendizajes y el andamiaje y los apoyos para que los alumnos vayan ganando autonomía en los procesos de aprendizaje. Tratan de ir integrando estos elementos en el modelo que a continuación voy a presentar. El potencial de las tecnologías y luego mucho contraste o investigación en la práctica escolar, que es lo que hace que este modelo no sea un modelo cerrado, sino que está en permanente construcción, nutriéndose de lo que van aportando las experiencias y las buenas prácticas y las que no han sido tan buenas desde el ámbito escolar. Este modelo del diseño universal para el aprendizaje, tomando como referencia tres redes neuronales o tres redes que intervienen en el cerebro en los procesos de aprendizaje, identifican tres grandes núcleos de actuación en los contextos educativos para lograr que responder a las distintas necesidades de los alumnos y enriquecer y garantizar los procesos de aprendizaje. Tiene, digamos, lo llaman pautas. Entonces, estas pautas, una de ellas, o sea, son tres grandes núcleos en torno a los cuales utilizar o trabajar en los contextos educativos. El primero de ellos es proporcionar múltiples medios de representación o presentación de la información. La segunda pauta hace referencia a cómo el alumno tiene que procesar el aprendizaje, lograr el aprendizaje y demostrar de alguna manera si ese aprendizaje se ha logrado. Y en tercer lugar, pero no porque sea menos importante, sino que yo lo he puesto aquí en el renglón tres, pero que hablaremos de ellos en primer lugar porque normalmente le damos muy poca atención y hace poco nos lo recordaban, son proporcionar a los estudiantes múltiples formas de implicación en el aprendizaje que garantice su permanencia, el mantenimiento del interés y la motivación por el aprendizaje porque, aunque lo haya dicho en tercer lugar, quizá lo que tiene que, para que el alumno aprenda, uno de los grandes elementos es que quiera aprender, o sea, motivarle para que esto ocurra. En el texto que tienen en la documentación aparece esta tabla donde aparecen desarrolladas en síntesis cuáles serían aquellos aspectos que son importantes promover, no es que haya que hacerlo linealmente, por eso lo quiero aclarar, cada una de estas pautas a partir de esta experiencia de investigación y validación desde la práctica, se han ido identificando elementos que son fundamentales para lograr activar lo que son las redes del aprendizaje que tienen que ver con la información o la representación, aquellas que tienen que ver con el proceso, el procesamiento de esa información y aquellos que tienen que ver con la motivación. Es decir, que esto no es que haya que aplicarlo linealmente, sino que es todo un enfoque con una serie de elementos que, como profesionales de la educación, en unos casos vamos a ver cómo con todos los alumnos y vamos logrando esto en nuestros entornos de aprendizaje, muchos más alumnos pueden llegar a tener ese aprendizaje de calidad. Bueno, voy a pasar a comentar cada una de ellas y voy a empezar con a qué se llamaría proporcionar múltiples formas de implicación y motivación. Hace referencia a cómo lograr que los alumnos se impliquen en el aprendizaje y hay que partir de que en la diversidad que nos caracteriza a todos y a todas a cada persona nos estimula o nos motiva o nos engancha nos enganchan unas cosas y otras no y unas más que otras y tenemos la posibilidad lo que nos va a hacer que nos impliquemos en ese aprendizaje va a depender de esas preferencias a veces o motivaciones externas como puede ser el aprobado o el suspenso pero otras veces son motivaciones internas. Entonces lo que vamos viendo es que la posibilidad si se le da al alumno la posibilidad de elegir de optar o de tener cierta autonomía o confianza en sí mismo a la hora de implicarse en el aprendizaje hay muchas más posibilidades de que esto ocurra mucho más que si el alumno simplemente le decimos haz esto pero si le decimos haz esto o ¿cómo lo quieres hacer? ¿quieres ser tú el coordinador de este equipo? ¿o le ofrecemos distintas formas de hacer el trabajo? decir bueno pues ¿para cuándo? que sepa que en ese proceso de aprendizaje tiene la posibilidad de elegir si lo va a hacer antes después en grupo tomar ciertas decisiones sobre su trabajo puede contribuir a que muchos alumnos enganchen con el proceso de aprendizaje yo a mí me llama mucho la atención pues cuando a veces ves personas que te sorprendes cómo pueden que haya cómo pueden dedicar tanto tiempo a estudiar cosas que a mí me parecen anodinas pero claro son opciones y en esas opciones lo que garantizan es la implicación en el aprendizaje y muchas veces lo dejamos lo damos por hecho nosotros sabemos que es importante que nuestros alumnos aprendan algo y decimos hay que hacer esto pero muchas veces para un alumno hacer ciertas tareas puede no tener ningún interés ninguna no le ven el sentido que puede tener y muchas veces cuando entendemos trabajamos la parte emocional o más afectiva del aprendizaje vamos abriendo el camino a que luego los otros elementos puedan puedan darse es decir que haya promover como decimos la posibilidad de que haya implicarse en el aprendizaje de maneras diferentes la segunda pauta o grupo hacia el que tenemos que tener atención y que es quizá el más convencional el que más familiarizados estamos es proporcionar múltiples formas de representación en nuestros contextos quizá no en este auditorio porque en este auditorio en el que me siento tan a gusto hay una sensibilidad especial hacia la diversidad hacia la atención a las necesidades educativas especiales con lo cual creo que es un es un privilegio estar en este contexto pero en nuestros aulas la mayor parte de los aprendizajes pasan por un libro de texto donde hay una serie de contenidos y que son poco accesibles para muchos otros alumnos en muchos términos no solamente porque puedan tener un problema en la lectura sino que al ser la única forma de representación de la información si no estás muy familiarizado con esta con esta forma de transmitir la información o tienes dificultad para acceder a ella si no garantizamos el acceso a la información y la información es clave en el aprendizaje estamos ya poniendo una barrera a que se produzca el aprendizaje y si eso ocurre un día otro día otro día otro día el desfase cada vez es mayor entonces una de las fórmulas que se proponen de la misma manera que hay ascensor rampa escaleras y escaleras mecánicas pues ¿cómo podemos garantizar que se accede a esa información? pues cada alumno o muchos alumnos o habrá evidentemente entre nuestros alumnos habrá diferencias en las preferencias y facilidad para acceder a la información a través de distintos sistemas de representación esto hace muchos años pues o hace solo unos cuantos años no hablábamos apenas de sistemas de representación o diferentes lenguajes pero ahora sí porque forman parte de nuestra cultura entonces ¿a qué nos referimos? pues que hay alumnos que van a leer muy bien y pueden acceder a la información a través del texto pero ya cada vez son más visuales entonces hay quien puede leer mejor si además lo escucha y hay quien además se puede beneficiar de ver la información en texto y oído y sonoro a la vez es decir combinar el texto y el sonido y quien lo hace mejor a través de representaciones gráficas de mapas conceptuales o de vídeos multimedias es decir ahora tenemos la oportunidad de darle al alumno la opción de que acceda a esa información por la vía que le sea más favorable porque lo importante no es la vía sino que el alumno consiga aprender entonces muchas veces puede estar en nuestra mano el que un material lo presentemos de una manera o de otra esto no significa que cada cosa que hagamos la tengamos que hacer en cinco formatos diferentes sino que en nuestras aulas contando cuáles son la situación de nuestros alumnos demos esa riqueza a los contextos que permitan una cierta flexibilidad al alumno para si no aprenden si no lee bien a través del texto pero con la ayuda audiovisual pueda seguir la tarea entonces eso sería uno de los criterios no es que haya que constantemente hacerlo todo múltiple sino entender que en nuestras aulas para un alumno para nuestros alumnos podemos utilizar unas veces unos recursos otras otros por ejemplo de tal manera que no sean siempre los mismos los que se quedan fuera de las actividades sino que unos y otros se puedan implicar y en tercer lugar proporcionar múltiples formas de acción y expresión este también en estos momentos y más con los alumnos que tenemos hace referencia a que tradicionalmente yo les puedo pedir a mis alumnos que me hagan trabajos escritos sobre distintos ensayos sobre esta lectura haced una redacción o un informe para saber que lo habéis comprendido pero en los alumnos que tenemos ahora si les dices simplemente dime lo que has aprendido sobre este tema o para comprobar que lo han aprendido haz explícame de que el contenido de este tema y les dejáramos libremente unos lo escribirían otros podrían dibujar muchos harían vídeos muchos harían reportajes gráficos porque estamos en otro momento nuestra sociedad tiene esos recursos y nuestros alumnos especialmente cuando tienen dificultades para expresarse de manera escrita no significa que tengan dificultades para expresarse con otros medios con un ordenador que les permita hacer una presentación en powerpoint o con gráficos o con pictogramas etcétera entonces la idea es que en la medida que los contextos donde enseñamos permitimos que hay por una parte les dotamos de riqueza de recursos y sobre todo de posibilidades de que los alumnos expresen lo que han aprendido de manera diferente nos sorprenderíamos y veríamos que muchos alumnos que con una de estas formas especialmente la tradicional es presentando los resultados a través de una redacción seguramente o posiblemente podrían suspender muchos no lo harían si utilizaran otros sistemas para demostrar lo que han aprendido entonces creo que ahí tenemos que volver a lo que he comentado antes reiterar que de lo que se trata es que el alumno interactúe con la información consiga aprender y nos muestre de alguna manera que lo ha aprendido porque lo importante es que aprendan no en sí mismo el que escriban lo que han aprendido sino que lo importante es el aprendizaje y sobre eso es lo que no tenemos que confundir que cuando les pidamos demuéstrame que has aprendido esto no les digamos solamente haz una redacción o escribe esta ficha sino darles la oportunidad de que utilicen distintas formas de acción y de expresión los alumnos ahora mismo hacen unas cosas estupendas cuando tienen la posibilidad de hacer reportajes gráficos vídeos etcétera se implican de otra manera bien en este contexto esto no significa que el diseño universal pase por tener que utilizar tecnologías no el diseño universal es este enfoque que lo que trata es que los contextos de aprendizaje sean en su definición ricos para que en ellos pueda tener presencia la diversidad como parte inherente ahora bien las tecnologías tienen los profesores Rose y Meyer Rose concretamente es profesor trabaja junto con Gartner identifican cuatro aspectos de las tecnologías que son relevantes a la hora de poner en práctica el diseño universal y facilitar el acceso al aprendizaje a los alumnos por una parte la versatilidad es decir todos los recursos en formato digital son versátiles o sea pueden estar en un de pronto tenemos ya en el teléfono móvil todo tipo de información puede estar en un ordenador en otro puede estar en un formato como imagen puede ser transformado rápidamente de uno a otro es decir podemos pasar el texto se puede convertir en voz la voz puede convertirse en texto podemos hacerlo más grande más pequeño cambiarle el fondo a las letras podemos cambiarle el tipo de letra hacerlo pequeñito grande recortarlo además los materiales digitales se pueden marcar es decir un pdf que antes era por poner una referencia clara los pdf que parecían tan cerrados ahora ya los puedes marcar los puedes subrayar los puedes reconstruir solamente cogiendo las marcas que has seleccionado de tal manera que como profesor cuando tienes un libro es muy difícil modificarlo pero si lo tienes en formato digital lo puedes reconstruir a la medida de tu docencia y a la medida de las necesidades de tus estudiantes es decir un mismo texto puedes recortarlo y hacerlo una versión sencilla para aquellos alumnos que tienen más dificultades de lectura y en cambio para aquellos que tienen mejor capacidad lectora lo puedes mantener completo o más extenso etcétera pero también le puedes cambiar el tamaño de la letra porque hay alumnos que lo que necesitan es tener una letra más grande más pequeña y otra característica que tiene sería la conectividad es decir los enlaces dentro del texto por ejemplo a otras partes del texto donde se haga referencia a ese mismo elemento o a un glosario donde puede haber imágenes o imágenes que definen la palabra o la definición de la palabra o si creemos que para un alumno para comprender un concepto lo que es ideal es que vea un vídeo podemos hacer ponerle un enlace para que vean ese vídeo cuando tengan dificultades con una palabra en una página web en otro material etcétera es decir que aunque no son elemento fundamental o no son parte de lo que es el modelo del diseño universal para el aprendizaje son un aliado a la hora de producir recursos para nuestras aulas y trabajar dentro de nuestras aulas desde este concepto del diseño universal que garantice que todos nuestros alumnos pueden participar en la enseñanza y sobre todo lograr los aprendizajes voy a enseñar un ejemplo de este nosotros trabajamos en la organización CAS que es un instituto de investigación un centro de investigación que trabaja el diseño universal para el aprendizaje pues en este tiempo va desarrollando materiales digitales donde tratan de poner que se visualicen o plasmar estos recursos de tal manera que cuando los maestros puedan utilizar estos materiales los alumnos se beneficien de estas ideas que hemos dicho de múltiples formas de presentación de interacción de motivación etcétera y en este caso pues vamos a ver como las tecnologías porque es un poco lo que prometía el título de qué manera esto se puede plasmar en ciertos en los materiales digitales que se pueden son herramientas que existen bueno esto es esto que viene aquí las ediciones UDL es UDL por lo del inglés nosotros hablamos diseño universal para el aprendizaje UDL sería el universal design son materiales que están disponibles en la web con estas aplicaciones que son están libres o sea los puede utilizar cualquier persona pero quiero mostrar cómo aplican estos conceptos a materiales digitales en uno de los cuentos por ejemplo a ver si tengo aquí tengo estos materiales tienen una herramienta que permite al alumno uno irlo leyendo bueno porque los materiales digitales tú lo puedes ver más grande más pequeño el tamaño de la letra lo podemos modificar pero luego permite que se vaya el tener el lector del texto es decir que el alumno cuando lo va leyendo puede simplemente leerlo o si tiene dificultades con la lectura puede a la vez que intenta leerlo poner la herramienta para ir leyendo que le lea en voz alta el texto la aplicación por otra parte en esta aplicación ¿tenemos conexión a internet? voy a terminar estoy en ello voy a intentar conectarlo para que se vea directamente bien pues esta herramienta si le señalamos un trozo del texto por ejemplo se puede leer todo la palabra lo que uno elija para el alumno que tiene dificultades con una determinada palabra o esto sería una manera de escuchar el texto es decir que cualquier material puede tener esta herramienta sin hacer tiene la posibilidad de que se le traduz ir a un glosario donde vienen explicadas las palabras y puede ir con ejemplos con vídeos con imágenes o se le puede poner esto está hecho por el CAS pero lo puede hacer cualquier docente porque las herramientas están ahí se puede conectar con internet para ver una página web o se le puede marcar el alumno puede ir marcando aquellas frases o el profesor puede marcar aquella parte del texto que son las que considera que son fundamentales para la lectura o para garantizar el aprendizaje de esos alumnos como digo esto está directamente luego hay una serie los materiales lo que inciden luego es además en incorporar estrategias lectoras para que utilizan los lectores digamos eficientes o los lectores ya no tienen dificultades o que ya saben leer para de alguna manera ir modelando las estrategias lectoras o ayudar a captar o a en los niveles de metacognición ser conscientes de lo que tienen que hacer para poder mejorar en la lectura o adquirir la lectura tenemos un pequeño problema no quiere avanzar bueno estamos terminando entonces de estos materiales creemos yo creo que lo que nos aporta el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque que nos facilita unas estrategias que se han demostrado y que se que las tenemos en las teorías del aprendizaje y en la práctica docente que nos ayudan a enriquecer los contextos de aprendizaje para que todos los alumnos puedan participar en la medida de sus intereses necesidades su currículum etcétera no es tanto un modelo diferente de enseñar sino como mirar la enseñanza para que tengan cabida todos los todos los alumnos y la enseñanza y el aprendizaje hacerse lo que sea accesible las tecnologías pueden ser un recurso para lograr que el currículum sea accesible pero el objetivo verdadero es que la enseñanza sea para todos los alumnos nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama al que invito a si alguien tiene interés en que les estar en contacto que trabajamos con o sea estamos trabajando este concepto y el diseño de materiales en español que cumplan estos utilicen estos esquemas y estos planteamientos y trabajando para trabajar también en formación del profesorado y en escuelas entonces voy a dejar por si acaso alguien está interesado el proyecto se llama Dualetik y podéis contactar con nosotros en dualetik.info arroba gmail.com y nada muchísimas gracias por su atención y en la medida que vamos a estar aquí varios días pues cualquier cosa que en esta conferencia no he podido comentar pues estaré encantada de comentar con cualquiera muchísimas gracias pues muchas gracias a Carmen Alba no he podido